El incomparable, el tsunami, esto es lo mejor de mi, para ti, my pretty girl, come on, come on, come on, come on, come on, come on, let's go Una chica, muy bonita, se me acerca y me dice cositas, que me cita Una chica, muy bonita, se me acerca y me dice cositas, que me cita Ella es my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 oh Ella me cita en su vibe, lo que tú quieras, mami, te vale, solo me pide por esa boca, tú sabes que me provocas Y toma, toma, toma lo que te toca, toma, toma, toma lo que te toca Sin conocerme me hablaste así, solo dime, ¿qué quieres de mí? Qué muchacha más elegante, esto es en busca de mis diamantes Como quieras, como quieras, vamos pa'lante, solamente tienes triple galante Dale, mami, que yo voy a bailar, entonces no serás, mami, my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 mmm, my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 oh Chica que ni me conoce, me está pidiendo el grito que la rose y que la ponga en pose y que le dé, que le dé, que la ponga en pose y que le dé, que le dé Así que toma, 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 toma lo que te toca, toma, toma, toma lo que te toca Pues dale que no pierdo tiempo, aprovecha que estás en el momento, siente el calor, déjale, no te exceso Ella es my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 mmm, my pretty girl, oh, 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 oh Y todavía me pides que te dé y que te dé Y todavía me pides que te dé y que te dé Y así que toma, toma, toma lo que te toque Toma, toma, toma lo que te toque Dembo Music, lo mejor de mí El Tsunami, el Incomparable Yadiel, hey, oh no El Tsunami, el Incomparable